Bienvenidos al canal del Tio Chito y en este el video número 171 te presento 4 superhéroes más de esta colección de Milenio, Héroes y Villanos de Marvel. Vamos a abrir estos 4 y pues vamos a verlos. Iniciamos. Iniciamos con la entrega número 11 de la colección y se trata de Thor. El maravilloso Thor. ¿Si se llama el maravilloso? No me acuerdo. The Mighty Thor. No por Dios. Es por acá arriba. Recordemos que tiene este fascículo. Aquí está, miren, parte del cómic y de la información de tu Thor Odinson. Y la figura es una de las más grandes. Aquí tenemos la base, pues obviamente el Thor, que anda bien estirado para darle un martillazo al enemigo. En este caso pues sería Ketuloki. Tiene cara como que, no sé, como que asustadón, como que está transformando en zombie. Tenemos su Mjolnir y su clásico traje. Aquí tenemos a Thor. Es el dios del trueno, de la tormenta y del relámpago. Y es el heredero de Asgard. Un planeta de seres divinos y casi eternos. Vamos a la entrega número 11. Y tenemos aquí al rey T'Challa. El rey de Wakanda. Black Panther. Bueno, pues aquí tenemos características de Black Panther, T'Challa. Y el cómic Los Sustitutos. Vamos con la figurita que se ve súper padre. Ahí está. Eso. Aquí tenemos al rey T'Challa. Vean ese negro. Sí, se ve un poco brillantón. Esos detalles en... No sé si es máscara, ¿no? Pero es bueno, es parte del traje. Y sus súper garras de adamantio. Porque todo de adamantio. ¿Por qué? No, no es de adamantio. De vibranium. Uy, aquí se le ve el tracerukis. Le damos que la vuelta. Y aquí tenemos al rey T'Challa. Y también aquí está su basecita de piedra. ¿Por qué? Pues porque todos los superhéroes deben de estar en una piedra. Aquí tenemos a Black Panther. Pantera Negra es T'Challa. El rey de la avanzada nación africana de Wakanda. Que obtiene poderes sobrehumanos al comer una hierba con forma de corazón. Vamos a la entrega número 13. Y se trata de Star-Lord. El gran líder de los guardianes de la galaxia. Aquí está Star-Lord en su cajita. Vean la parte de los lados. Están súper bien. Y justamente... Ah, no les iba a decir que eran los de la colección, pero no porque no vienen varios. El fascículo de Star-Lord trae, como todos aquí, information. Ay, aquí sí se ve bien impresionante el Star-Lord. Y el cómic de diferencia cultural aquí en el universo de los guardianes de la galaxia. Tenemos aquí Star-Lord con su clásica, no sé si decirle máscara, no sé, o medio casco. Con sus pistolas Blaster. Me encanta aquí su playera porque es acá un plateado brillantón. Su chamarra, ni se diga, está súper padre. Y pues bueno, aquí está. Arriba de una piedra galáctica. Pues tenemos aquí Star-Lord. Peter Quill dejó la Tierra en busca de su padre, y a lo largo de ese viaje, terminó enfrentándolo, y sumándose a piratas espaciales y otros aventureros. Y vamos con la entrega 17 de estas figuras Milenio, y tenemos a Ant-Man. Cajita de Ant-Man. Aquí dice Ant-Man, para que sepas si los vas a guardar en qué caja va. Aquí está el fascículo, un poco arrugadito, ¿verdad? Está igual que mi cara. Y Information, para no variar. Miren, aquí está en su hormiga el Ant-Man. Aquí está, ay mira, contra el Ultrón y Iron Man. Y su cómic es Cita de Juegos. Vean un niño Skrull. Y tenemos aquí la figura, vean, es como Ant-Man chiquito. Y se hace grande. Ay, vean, qué cosa tan más impresionante. Chiquito y, ay, ya se hizo Giant-Man. Bueno, pues aquí tenemos a Ant-Man. Aquí sí les falló un poquito, porque nada más es como una plasta gris. Y no le pusieron aquí el detallito en esta parte o por acá, ¿verdad? Pero bueno, los ojos rojos, el traje con detalles rojos también. Bien, qué tal estas empuñaduras, o no sé cómo se diga. Y puse el tracer. Ok, aquí está su piedra. La piedra del superhéroe. Porque un superhéroe se pone en una piedra. Y aquí tenemos a Ant-Man. El gran poder tras el traje de Ant-Man es el modificar su tamaño. Puede crecer hasta 30 metros o reducirse a tamaños microscópicos. E incluso saltar a dimensiones cuánticas. Pues bien, sobrinos, así va la colección de estos superhéroes y villanos Marvel. Y el día de hoy vimos aquí al buen Thor, a T'Challa, Black Panther, Star-Lord. Y aquí al buen Ant-Man, el hombre hormiga. Ya saben, como siempre, agradeciéndoles muchísimo su like, su suscripción y que compartan este video. Y ya saben, aquí les va a aparecer los videos donde previamente abrimos estas figuras que tenemos en la parte de atrás. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.